Yo aquí estoy disponiendo que vamos a hacer de ya, de ya, por favor no empiecen de que se va a tardar y que no se ha concursado, que no se ha hecho este expediente, de ya, de ya, porque yo no quiero que lleguen las lluvias y todavía ni siquiera las hayamos nosotros iniciado, autorizo con recursos propios los tres vados para que la gente no quede aislada.